La verdad es que es un balón que controla como es el pecho y difícilmente el árbitro pita mano fuera del área. La verdad es que creo que son jugadas que el árbitro tiene que ver muy claro y no puede ver claro una jugada que no se da. La verdad es que nos ha hipotecado todo el partido, creo que somos mucho mejor equipo que Las Palmas. La verdad es que 10 contra 11 nos hemos defendido bien pero nos ha quitado nuestro juego. Tenemos la eliminatoria viva y nos queda Vallecas y hay que resolver. Una vez que pasa la jugada, te expulsa, puedes decir que le he dado por la mano o no, pero la verdad es que no le he dado por la mano. Se te queda un poco cara de que ha pasado aquí, cómo puedes pitar algo que no ha pasado, que no ha sucedido. La verdad es que estamos acostumbrados a estas cosas y por más que le dé vueltas no va a ir al pasado y cambiar la actuación arbitral. Así que intentar que se solucione después de unas horas y a ver si el sábado puedo estar. Sí, yo creo que al final el resultado no deja con opciones de cara a la vuelta porque tal y como se había puesto el partido con una expulsión en el minuto 7, me parece que ha sido, pues yo creo que nos tenemos que ir contentos con el trabajo que hemos hecho y al final el resultado yo creo que no es malo. Con uno más ellos, pues al principio han atacado más, han tenido ocasiones, bueno, salió tranquilo, lo he hecho bien y bueno, al final pues ya te digo que el resultado no es del todo malo. Sí, bueno, van a afrontar el partido del sábado contra el Málaga que es muy importante para nosotros, tenemos que romper una racha de derrotas y vamos a afrontarlo con eso, con el hecho de intentar sumar y estar en los puestos tranquilos.